Bueno, sean bienvenidos al juego que tengo, ya lo llevo jugando unos cuantos días. Es la caja del estandarte. Ah bueno, no entran ni nada, pero bueno. A la calle, más fácil. Y esto es un cuadro real. A ver si les va a gustar mucho esto a serio. A ver, que sube el volumen. Que no tiene mucho. A ver, todas las cartas, unas brindis con lanzas. ¡Súper brus! ¿No es de una Valkiria? ¿No? ¿Otra vez es literalmente Latinoamérica? Latinoamérica. Vamos. ¿Esto es el minuto acá, no? A ver. ¡No! ¡No! ¡Otra miniceta! Bueno, le pongo un Megasdiz. Me da mis conanzas. Vamos. ¡La rica de la batalla! ¡Vamos! El bárbaro es versus... ¡No! ¡Ay, cósile! ¡Casi matan a todos! Creo que tiene que ser de todas las cosas, ¿no? Ni tecan, ¿sí? Aquí no se hace tanto daño ni ni tecan. ¡No! ¡Esto, no! ¡Esta! 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 ¡Esta fue mi hermana que me abrió! ¡Esta pergosa! ¡Pero no! ¡No me hago el poder! ¡Esta! ¡Vaya! ¡Esta! ¡Me hechazo de duendes! ¡Esta! ¡Me hechazo de duendes! ¡Vamos! ¡Facilito! Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comparten y suscríbanse. O si no, lloraré. ¡Adiós! ¡Facilito! 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 Gracias por ver el video.